Este jueves en el Sol del Centro, para hacer frente al delito de avigeato, el gobernador instruyó la conformación de un grupo especial de la Policía Estatal que se dedicará exclusivamente a vigilar caminos, carreteras y terracerías para revisar a todo vehículo cargado de ganado sospechoso de haber sido hurtado. Son 172 fincas antiguas que presentan algún deterioro y requieren mantenimiento, las que tiene bien identificadas el municipio, de las cuales cuatro están convertidas en restaurantes o bares y 50 están en abandono, con muros reblandecidos y significan un riesgo. Dirigentes de cinco agrupaciones de taxistas se reunieron con autoridades de transporte público, con quienes ya negocian un posible aumento en la tarifa por su servicio, piden ajuste del 15%. La delincuencia ha aprovechado la polarización electoral de algunos candidatos a cargos de elección popular que han llamado al enfrentamiento entre la sociedad y esto ha llevado a la muerte de personajes políticos. Lamentó el coordinador de campaña de los abanderados puristas al Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, en su visita por Aguascalientes. En información policiaca, Quincuagenario se debate entre la vida y la muerte luego de haber sufrido aparatosa caída al ir conduciendo su motocicleta. Sí traía casco, pero lo llevaba en una de sus manos. Esto ocurrió frente al Centro de Salud de Avenida Siglo XXI y Boulevard Guadalupano, Colonia Cumbres, al oriente de la ciudad. Y en los deportes, del 18 al 23 de junio, Aguascalientes será sede del Continental Champions Girls Sub-20, válido para el Campeonato Mundial en 2019, informaron el director del INADE Manuel Acevedo Rubio y el coordinador de eventos internacionales de la Federación Mexicana de Vólibol, Randy Noé Sánchez. En este evento tomarán parte selecciones de Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Honduras y México. Esta información y mucha más la puedes encontrar en la edición impresa de tu diario El Sol del Centro de este jueves 14 de junio. Voz informativa, Laura Elena Rivera.